Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más comentando de Rainbow Six Todos los cambios de balance, en este caso, el último, Thunderbird Venimos de comentar el cambio hacia Saints Para la gente que quiera saber este bufeo que le ha dicho a Saints Quiera ver nuestra opinión, nuestro punto de vista Y como hablamos un poco más sobre la habilidad y todo eso Lo tenéis ya publicado en el canal De momento, en este vídeo vamos a hablar de Thunderbird Que por cierto, se viene otro bufeo Para la gente que no sepa todo esto Lo tendréis el día 17 de este mes En esta nueva temporada punto de colisión Por fin un nombre, de verdad, sencillo De pronunciar, de hablar en español, la traducción Así que, oye, se agradece Pero en este vídeo, amigas y amigas Vamos a comentar el bufeo, el cambio de balance Que le han hecho a Thunderbird Thunderbird que es un operador que, bueno, ni se usa mucho Ni se usa poco Está ahí un poco en la línea roja, ¿no? A mí me parece un buen personaje Tiene buena habilidad y tiene buen armamento Pero para que se use aún más Ubisoft dice esto Los ajustes a Thunderbird La convertirán en un activo más valioso Para el equipo Efectivamente, lo que os llevo diciendo Es que le han hecho, sobre todo Un bufeo, yo creo, a lo que va a ser La habilidad del armamento No creo que lo toquen Porque ya tiene un buen armamento Recordar que tiene Pues el arma de finca Siempre lo digo Se me olvida el nombre La MPX-13 Creo que es No me acuerdo muy bien del arma Y bueno, y también tiene la bearing Creo, si no me equivoco Como arma secundaria O sea, que del armamento va sobrada Pero sí que es cierto que la habilidad Pues bueno, se puede usar más Se puede usar menos Ya me dejáis aquí abajo en los comentarios Si Thunderbird es un operador Que veis mucho en las partidas Si veis poco Ya os digo Yo mi punto de vista Mi opinión Por lo que juego a R6 Es que es un operador Que lo ves Y no lo ves O sea Hay otros que no se ven Por ejemplo Así que yo creo que hay peores Pero Thunderbird Bueno, pues para que se juegue un poquito más Y para que se tenga un poco más en cuenta Al igual que Sench Que lo comentamos en el otro vídeo Pues Bueno Le van a dar Una pequeña oportunidad más Van a bufear la habilidad Y esto es lo que sabemos En este momento Si queréis ver Exactamente lo que es Como he dicho antes El día 17 Lo tendréis En mi canal de YouTube El día 17 A lo largo del día 17 Todos los cambios de balance Todo el mundo atento Comparte Este vídeo Para la gente que no lo sepa El día 17 de este mes Revelación de esta nueva temporada Última temporada De este año 9 Para que el vídeo no quede tan cortito Os voy a dejar con una partida Que grabamos en su día En directo Y nada Espero que os guste muchísimo Dejad un like Compartid el vídeo Seguidme en todas mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao, chao Buen día máquina ¿Cuántas partidas vas a jugar? Pues voy a estar poco Era eso, ¿no? Chavales Están todos haciendo rap Que locura Hostia puta Que claro Me siento jugando Tío Llevo mucho tiempo Pero mucho tiempo No sé cuántas partidas Voy a jugar hoy La verdad Cuando yo vea Que llevo suficientes vídeos Grabados Cortaré directo Perfecto Bueno Bueno ¿Esta planta? ¿Es planta? Bueno El planta lo hemos parado Bueno Bueno Sí, me gusta Queda un enemigo Última no sé dónde está ¿No? Vamos a trampilla Rappel ¿Cuál? ¿Por qué spoté ahí el tío? New hatch ¡Vamos! Nice Buena, 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 buena Increíble Así que pues eso La verdad ¿Cuántos meses? Yo creo que fácilmente llevo un año Sin abrir directo por la mañana O sea, fácilmente Yo creo que llevaré un año Sin exageraros Un año Yo creo que nada de meses Yo creo que un año entero Llevaré Sin Sin Por cierto No han ido por abajo No se han comido ninguna trampa Está vale que había Todo el lato abajo Se ha cargado todos Y ninguno Se ha comido ninguna trampa Pero eso Pero eso Buen día Buen día Drago ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aseguren la zona Y protejan las bombas Bidi, bidi, bidi Vale Vamos a poner una trampa aquí Estas trampas son malas Es que aquí no van a pasar ¿Sabes? Faltan 10 segundos Voy a poner sobre todo trampas por aquí A ver si cuela ¿Sabes? Voy a poner esto aquí Para que vayan directamente a la puerta Esto está chapado Perfecto Vale Pues vamos a jugar por aquí No pega nada El amuleto que me he puesto Con la skin de arma El amuleto enano A mí me gustan los amuletos Sobre todo grandes Tío No sé que muchos Tienes Hostia Pablo Grande Un amuleto grande Bueno pues sí tío O pequeño que esté guapo Pero ya me entendéis ¿No? Pongo cargador Es que puede estar A mano derecha Otro sos Vale Tenemos ya gente Del pasillo Buena Ah Tenemos una cámara aquí Antibalas Eso está bien Esta cámara la puedo aprovechar yo ¿Van a ver tu arriba o no? Vale Esta cámara la puedo aprovechar yo De momento no hay nadie No creo Sí porque lo ves Hay uno aquí Colocando C4 Hemos usado un aparato ¿Dónde está Lace? Tengo otra la forzada a mi espalda Creo que sí No Bueno me están hackeando Las cámaras No me digas eso No Tocado tío No sabía que estaba tan cerca tío Joder Loto Juan mi gente Ah Es que pena tío Se pone a dronear Pues sí Esta es ronda F tío No me entero de nada Chavales Es increíble Pero de nada O sea Es una locura Plante en the spot Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Ve amigo Ve Corro Corro amigo Por Dios Mano Tiempo Close Right Muy bien Fantástico No se comen ni una trampa Chavales Es increíble Son desgraciados Me voy a ir a romear Creo yo Tío mi hermano El otro día Chavales Me viene y me dice Pablo se me ha roto El El ratón Que tengo Que tenía un Logitech Antiguo De Un G 300 No se cuantos Lo tenía desde hace mucho tiempo Y Y me dice Se me ha roto tal No se que Se me ha roto la ruleta Suele pasar mucho eso En los ratones De hecho Los Logitech No se por que Sobre todo lo he escuchado En el G Pro En el G Pro Se le suele romper También la ruleta Tío A la gente Bueno pues la cosa Es que Le dejo el G Pro Que tengo Pero con cable Porque perdí el USB Y Y me viene hoy Y me dice Pablo El clip derecho Del G Pro No me funciona O me funciona a veces ¿Por qué pasa eso? Y le digo Pues no sé Tío Hostia puta Vale 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 Tío Tío Ya te lo has cargado Hostia puta Tío Ratones es que no tengo Cascos Sí Cascos tengo para dar Y regalar La verdad Tengo como Tengo Uno, dos Tengo Tres, cuatro cascos Que no uso Tío Y están nuevos Que me ha dado Ubi ¿Sabes? Pero Pero ratones no Ratones no tengo Tío Siempre Siempre quise Colaborar con Con Zoe Tío Es que para mi La marca de ratones Es Zoe ¿Sabes? La mejor Hostia puta Pablo Tío Los temblores Tío De verdad No se podían quitar Tío Tengo uno más Tengo uno más A mi derecha Tengo que echar El drone de brava Por aquí F Queda el último atacante Tío Tío La puta Televisión esa Tío La televisión Esa Bastalería Te jode todo el puto Pic Tío Es una Rompas O sea Es una locura Los temblores Tío No se podían quitar Chavales Pero si lo tengo Quitado Ya no A ver O sea Te dicen Que va a hacer Spawn pic En garaje Y no mira Garaje Tío 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 No vas a subir Tío Tío Ahora hay que Hay que abrir Los has chavales Careful door Cero Can you open Bueno Pi 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 P Can you open here Anyone Si no abro yo, pero Ojo abajo No confiar en la no Vale, estaría bien tomar esto Cámara en posición Drone desplegado Ahora te vas a ir One and white Espera no Por nada Solo queda un ataque Tío, mis compañeros ¿Dónde están? He abierto piano Estoy en baños O sea, ¿qué cojones, tío? Ojo, me va mal, tío Es que no estoy acostumbrado Yo llevo tanto tiempo sin jugar Que no estoy acostumbrado Yo todavía Se movió Vale, vamos a abrir Freezer Tres Kazkar ahí, tú Qué locura Careful Kazkar Que no os vi el cerca En la escala de la más seguro No se va a abrir Qué va, no se va a abrir Me voy a ir a pastelería A abrir Careful the stairs Vigil Doca Bueno No se va a ir a nadie Tenemos una ventana Vale Vamos a abrir aquí los men O pasillo Puedes entrar de plantar Ah, pues ya, por atrás el tío La Glemore se queda maldísima, eh Pero me acordé justo De Del chaval con el que jugamos el otro día Hostia, tío Cómo te matan, tío Vale, esta partida es de nivel bastante bajo, eh Bueno El otro día jugando con un chaval Dijo La utilidad siempre la tienes que usar O sea Antes de morir tienes que gastar toda la utilidad Me he visto yo Con dos clay morío Este es mi momento Ah, la tía es perdida Se mueve más lento este Se mueve como yo este Ahora veis foto El Vigil también La madre que lo parió, eh Son españoles esta gente Antes el tío hablando inglés Era más Español que Sabe lo que te quiero decir yo, ¿no? Pero no dispares, hombre Solo el batallo, ya Uf Me cagué encima Paso la porta doble aquí, ¿no? Ya Es que pusiarla ese tío Con el bridge abierto ahí Es jodido, sos ¿Qué hace Pablo, coño? Tengo un dron aquí Vamos a ver si me lo puedo llevar allí Puedes entrar aquí, ¿eh? Vale, tengo un tío aquí No me has roto la cámara Voy a aguantar aquí Y voy a cubrirle Que no le venga ninguno Tengo otro cerca El Vigil Behind the bomb Si lo puede matar Y solo, y solo blitz Try to plant Careful behind Ah, no sé si la gana Vigil Mátalo, por Dios No, pero ¿por qué quita el ángulo? Nada, esta gente Ya no va a ir por ahí Obviamente Listo Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Fua Hostia, que sin partida dura, ¿eh? Un atacante vivo Solo queda un enemigo Faltan 5 segundos El desactivador está asegurado Hostia, que sin partida dura, tú Los aliados han muerto en el combate Ah, que es arriba, coño Es farda Nos matamos a la vez No me lo puedo creer ¿Cuánto pin tiene? 44 A ver, 64 Pues me podría haber matado a ella perfectamente, ¿eh? O sea, que yo encima tengo que dar gracias ¿Sabes? De que la haya matado Me ha quitado la caja Porque me molestan, tío Más que me ayudan Me revientan la puta oreja Vale, es que me ha pasado Último agente aliado en pie Hostia Bueno, siguiente partida, chavales No me pasó nada Defensores eliminados